A San Nicolás, Argentina, el próximo día, 16 de mayo, el 25 de mayo, en San Carlos Velas, el nombre delitos de la cruz, para el momento de los infantes. Estos somos electos para el 10 de mayo, en lo que les haces una invitación en la costa, pues queremos que nos acompañe, por su reírse de los cifras de licencia, y si nos puede acompañar, pues con todo gusto a ellos estaremos esperando en esos... Ya no hubiera sido en el caso de la cruz 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 de la cruz. En el cortito, fuerte y bonito, ya cerca de los crocones, un cliente que también, hoy se está buscando, está echando de todas las manos, hasta que quede en el suelo. Vamos a apoyarle, también es un nuevo cliente, porque está todavía todo ahí, no se mueva todavía, hay que hacerle confianza. Me parece que ahora sí puede ya ponerse de pie, ya puede ponerse de pie. Vamos a apretándole fuerte el aplauso, y saludos a este chavano Alejandro Castro, de Pará del Gran Final.